Televisa presenta No encuentra la manera De mirar hacia el cielo Y de buscar las estrellas Quererte siempre sin miedo Acompañarnos sin vernos Busco algún lugar No encuentro como olvidar ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Confía en ti y eres una basura Oye, no, no, explíjame, no tengo la menor idea Te encontré algo que nunca en mi vida le había contado a nadie ¡A nadie! ¡Ni a mi papá! ¡Cállate! Y tú fuiste y lo contaste Yo todavía pensé que ibas a guardar el secreto ¡Qué tarada! ¡Sí! ¡Eres una basura! ¡Bájales! ¡No quiero broncas ahorita, Karina! ¡Ya! ¡Cállate! ¡No lo hubieras pensado antes de meterte con esto! ¡Dios mío, carada! ¡Basta! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Basta! ¿Y tú qué hace aquí? ¡Tú no te metas! ¡Que se meta! ¡Que se enterara de una vez la clase de hermanito que tiene! ¡Ándale! ¡Cuéntale lo que hiciste en mis narices con esta mosca muerta! ¡Eres un chismoso! ¿Por qué le tenías que decir a mi papá que ya tengo novio? ¿De qué hablas? ¡Gracias por el recibimiento! ¡Buenos días! Wicho, por favor, despierta. Wicho, por favor, por favor. Por favor, déjalo respirar, ¿sí? A ver. Renata, mi amor. ¿Qué? Renata, mi amor. ¡Renata! 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 ¡Renata, estúpido! ¡Renata! ¡Lo vas a lastimar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya, ya, ya! ¡Estamos en el consultorio del médico! ¡Vinimos a ver a nuestro hijo! ¿Y dónde está? ¡No entramos! ¡Te desmayaste! Bueno, es lógico que los padres se impresionen. Se impresiona porque no quiere tener a su hijo. ¿Qué dices, Karina? ¡Estás enamorado de ella! ¡La mencionas hasta el sueño! Bueno, este... Por favor, ya no discutan. ¿Podemos pasar? No, 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 no. Tú no vas a entrar a ver a mi hijo. ¿Por qué? También es mi hijo. ¡Te voy a reventar esto en la cabeza! ¡Estúpido! ¡Tanto tiempo esperándote! ¡Suéltame! ¡Te amo! ¡Suéltame! ¡Te amo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Por quién me tomas, eh? ¡Patty! ¡Patty, discúlpame! ¡Por favor, Patty! ¡Búscate a secretaria porque yo no pienso volver a trabajar contigo pronto! ¡No! ¡Patty! ¡Patty! Yo he estado pensando y creo que... Pues creo que lo mejor es que nos divorciemos. ¿Qué? Mejor, Maribel. ¡Soy un imbécil! Yo... Yo pensé que querías alegrar las cosas, pero jamás pensé que me ibas a echar un chorro diciéndome que querías dejarme. Olvídate del divorcio, Mandeo, porque jamás te lo voy a dar. No, amor. Por favor, solamente dime. No te lo suplico. Necesito saber. Necesito saber si tienes otra mujer. Solamente dime la verdad, porque estas cosas van a ser diferente, te lo suplico, Amadeo. ¡Dime! 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 Si hay otra mujer Si hay otra mujer Lo sabía Lo sabía Lo sabía, lo sabía, lo sabía, maldito Lo sabía, lo sabía, lo sabía No me quieres Es una calentura pasajera Dime, por favor Dime No, es una calentura Realmente la quiero Realmente la quiero Maribel, déjame explicarte en realidad Si no, si te vamos a besar ¿Cómo? ¿Qué te dijo? ¿Dos segundos con tu propio hijo? ¿Y te pones a bajar con esa mujer? ¿Cómo la lo hice? ¿Por favor? ¿Te voy a matar? ¿No importa? ¿No importa? ¿Qué te va a matar a esa vieja? ¿Qué es tu propio hijo? ¡Suéltame! 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 ¡Ya te calma! ¡Ya te calma! ¡Mamá! Mi amor, aquí no está tu pelota Vámonos ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame a ver besuqueándote con una tipa ¿Veo tú de la Roja! ¡Suéltame a ver besos! ¿Qué crees? ¿Te soy tonta o qué? ¡Ya me tienes harta! ¡No duermen! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! Renata, gracias al cielo que recapacitaste Elena Me diste una puñalada por la espalda En donde más me duele Tú no puedes creer eso de mí Te juro No jures Antes me diste tu palabra Y ahora sé que no vale nada Elena, cumplí con lo que te prometí Le consiguió otro trabajo a tu hijo en la preparatoria Y le di permiso a mi hija para que anduviera con él Y contrataste a alguien para que los fotografiara Y arruinarle la carrera a mi hijo Elena, no llores ¿Cómo no voy a llorar, Saúl? ¿Cómo no voy a llorar? Se trata de mi hijo, de mi hijo Por favor, Elena, cálmate y pasa Te juro No Tienes que confiar en mí No voy a volver a confiar en ti jamás Eres capaz de ir hasta en contra de tu propia hija Elena, tenemos que hablar, Elena Tú y yo Jamás Volveremos a hablar de nada De nada, Saúl Angel, don't do this to me, por favor No me hagas esto Yo nomás quiero ver si nos va a dar la cita con Quintero, Angel Ándale, ven Tengo la salchonería ahí en este Tengo la compu Estoy chateando en inglés ¿Eh? Ahí voy ¿Sí vienes? No, sí Angel, nada más una cosa, una preguntita ¿Tú sabes por qué me aparece un letrerito en la pantalla de Dangerous? ¡Que ya voy! Basta, Hierro Eres lo peor que me ha pasado en la vida Ay, yo soy un cornudo, ¿no? A todo dar, ¿no? Para que lo sepas Yo nunca te he puesto los cuernos con Diego No te creo Pues deberías Porque si no es que no tienes ni idea De la mujer que tienes al lado Lo sabía Tiempo pasado Pero no voy a meter las manos ¡Cállate! No voy a permitir Que sigas dudando de mí Y que me estés insultando ¡Tú me das motivos para todo esto! Haya hecho lo que yo haya hecho Soy tu madre Y tienes que respetar mi privacidad No tenías ningún derecho de llamarle a Diego ¿Por qué fuiste tú? Lo sé Pues sí Sí fui yo ¿Y sabes qué? Tienes suerte que no lo haya mandado hasta donde se merece Te pregunté Si tenías algo que ver con ese tipo Me lo negaste Pero te descubrí, mamá ¡Tienes un amante! ¡Sandy! Perdón Sandy ¡No me toques! No quise pegarte, mi amor ¡Claro! No me querías pegar No querías besarlo No quieres nada Pero me pegaste ¡Y lo besaste, mamá! Si yo no hubiera llegado Te habrías ido con él, ¿no? Sí Me hubiera ido con él para no tener que volver a verte nunca más ¡Te odio! No Es ella, ¿no? ¿Quién? La mujer por la que me dejaste es Sandy No, Margarita No No Basura No Tú y ella Solo una basura No ¡Basura! 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 Cuando se regresa, ¿no te parece? ¡Papá, déjame darme el chido! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya estarás contento! ¡Hecho te odio! ¡Puérdame la bruja! ¿Qué hiciste tú? ¿Por qué me echas la culpa a mí, eh? ¡Hecho, idiota! ¡Fuérdame, buena madre! ¡No lo vas a encontrar hecho pedazos! ¡Órale! ¡Te odio! Le dije que en esta casa, tú tienes una familia que te puede cuidar. Pero que si se quiere ir a un hotel, tú puedes encamarte con la que quieras. Pero de eso, a que te venga a cuidar aquí, eso sí no, papá. No tienes ningún derecho a hacer lo que hiciste. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la vi en la cocina haciendo lo que quiera, eso me cayó en la punta del hígado y la corrí. ¿Qué tiene que hacer esa mujer en esta casa? ¡Es una buscorna! ¡Cállate! ¡No hables así de Mariana! Me pegaste. Es lo menos que te merecías. Me pegaste por defender a esa... ¡Cállate! ¡Cuidado con lo que dices de Mariana! ¿No te importó levantarle la mano a tu hijo? ¡Lo único que te importa es ella! ¡Claro que no! Tú me importas, güicho. Por eso no te voy a permitir que le faltes el respeto a todo el mundo. ¿Y qué haces tú conmigo haciéndome menos en frente de una mujer que ni siquiera conocemos? ¿Qué dices? Que prefieres que te cuide una extraña, que te cuide tu propio hijo. Estás mal, güicho. ¡Todo lo mezclas! Sí, yo lo mezclo y tú arreglas las cosas a golpes. ¿Quién es, eh? Sí. Ay, no. Ay, ¿tú qué haces en mi casa? Deja de arruinarme la vida porque aquí no me vas a colocar. ¡Suéltame! ¡Eso es lo que te mereces! ¿Qué? ¡Si no me vas a matar como a tu padrastro! ¡Ya! ¡No me tienes harta! ¡Venga ya! ¡Deja de acusarme! ¡La que te acusó fue a tu mamá! ¡Ah! ¿Te sorprende? Este es el doctor que atendió a mi hija, ¿verdad? Sí, ya se me hacía. ¡Desgraciado! ¡Nos dejaste sin techo! ¿No te importó dejar a tu hija en la calle? ¡Esto se acabó! ¡No, Mariana! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! Como ves, no está sola. Tiene quien la ayude. Así que si no quieres tener problemas en buena onda, ¡desaparece de su vida! Vamos. Mi amor. Mi amor. Vine a buscar algo, pero ya me tengo que regresar. ¿Ah, sí? Pues ya que viniste, yo también te voy a dar algo. Te acostaste con Elena, no lo puedo creer. Y yo tampoco, pero así sucedió. No te lo quería decir para no molestarte. ¿Cómo no me ibas a decir algo tan grave? Es que... Perdóname. Necesitaba decírtelo, lo que pasa es que me sentía mal. Y ahora te sientes muy bien, ¿no? No, no pudiste. Mariana. 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, ay! ¿Por qué gritas, Pati? ¿Por qué? ¿Por qué gritas? ¡Casi me matas de un susto! ¿Y qué querías? ¡Que te felicitaras sin vergüenza! Pues mínimo, ¿no? Pati, di dos estocadas y corté un rabo. ¡Ay! Pati... Abusas de mí. Y ahora presumes, ¿no? Los dos ya somos adultos. Yo no abusé de ti. Y además... Pues se nota que tú ya has tenido tus experiencias, ¿verdad? No más que tú, que has pasado por medio país y se te nota. Ah, sí te acuerdas, ¿verdad? Sí. Y te juro que me voy a olvidar de todo esto rápidamente. Y si tú no te quieres casar conmigo, te juro que no me vuelves a tocar un pelo. No, 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 Pati, 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 no me digas eso, por favor. No me digas eso. Yo hago lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero por favor no me digas eso. ¿En veras, Angelito? Sí, sí. ¿Te vas a casar conmigo? Pati... Me caso contigo... Hoy... Y mañana... Y me caso contigo todos los días, si tú quieres... Mi Pati chula. Eso era lo que quería hacer desde ese tiempo. No, no, gracias. Ya me metí, ¿qué? Hola, ¿cómo estás? Ay, eres un miserable Ángel Hierro. Así te quería ganar conmigo. Perdón, pero me está confiniendo, yo no me llamo Ángel Hierro. Y obviamente no vengo con esta mujer. ¡Vaya, mi embajadero! ¿Por qué me pedí, Pati? Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hijo? Te conozco. No, aún no me conoces. Pero si vuelves a molestar a Weecho, me vas a conocer y eso no te va a gustar. A mí no me vas a dar órdenes. A ti no te importa, imbécil. Yo hago lo que se me pena la gana. Escúchame una vez, una vez te lo voy a decir. No te lo voy a volver a repetir. Deja a Weecho en paz. ¿Pero quieres algún centro de integración? ¡Eso a ti no te importa! Escúchame bien, lo que te tiene que quedar claro es que si te vuelvo a ver con Weecho, te mato. Estaba esperando a que tocaras el timbre. Para que volvieras a mí. Para que volviéramos a estar juntos. Porque yo hace mucho tiempo que tenía ganas de... Y ahora sí, ¡lárgate de mi casa! ¡Ya, ya no! ¡Lárgate! ¡Mañana! ¡Mañana, ábreme! ¡Mañana! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Mañana, ábreme! ¡Mañana! Empecé a sentir una sensación aquí que nunca antes... ¡No, no, no! ¡Espérate, Carvajal! Elena, por favor, ya no puedo más. No puedo verte llorar así por ese ciego estúpido que no entiende lo que sientes por él. Tu sufrimiento es el mío, ¿no lo entiendes? Porque yo te amo. ¡Déjame! Esta es la última vez que me pones una mano encima. La próxima vez te mato. ¿Estuviste con Elena y la besaste? No. Empezamos a pelearnos, hubo gritos y... Bueno, yo traté de calmarla, pero... Se acostaron. Se acostaron. Se acostaron. Se acostaron. Yo no quiero lastimar a nadie. A mí me cuesta esto mucho trabajo. ¡Déjalo! ¿Qué dices? ¿Te gustaría que este hermosísimo lugar fuera tuyo? Es muy fácil. Solo tienes que... Pero, ¿qué te crees trayéndome aquí y haciéndome proposiciones indecorosas? ¡Leguleyo sinvergüenza! Pero, pero... Viste, por favor... Ya sé que soy una mujer muy irresistible, majadeamente guata y talentosa, sí. Pero, ¿sabes qué? Jamás he permitido que tú me faltes al respeto. Al parecer eso ya es algo muy cotidiano en tu familia, ¿no? Que las mujeres se casen con uno y tengan el hijo de otro. No. Elena está embarazada. Ya lo sabía. Por más que quiero hacer las cosas bien, no puedo porque siempre te descubro que te estás viendo con Amadeo. Es que eso no es cierto, Ari. No puedes decir. Estoy harto, Sandy. Estoy harto. Estoy harto. Sebastián, por favor. Por favor, ella te va a hacer daño. Te lo juro, ella te va a hacer daño. Yo lo único que quiero es liberarte del daño que ella te va a hacer. Por favor, Sebastián. Sebastián, yo no quería lastimarte. Sebastián, yo no quería lastimarte. Yo lo único que quiero es amarte. Tú eres el único hombre que yo he amado en mi vida. Eres el único hombre que voy a amar. Si no estaba haciendo nada malo. Ir tras Amadeo no tiene nada de malo, ¿verdad? Es que... Nada. Estás mal. Estás mal, Ari. Yo no fui detrás de Amadeo. Estabas muriendo de ganas de ver ese estúpido en su examen. Te asustes. Si la tenías, no te hagas. ¡Suéltame! Ari, suéltame. Ari, por favor, te lo ruego, te lo ruego. Ari, por favor. Cállate. Cállate, cállate. De la niña. ¿Qué vas a hacer? No, Jelicés. ¿Qué vas a asustar a la niña? No, no, Ari, por favor, te lo ruego. No, Ari, por favor. ¡No! No, no, no. ¿Qué vas a asustar a la niña? No, no, no. Tienes una vez. Por favor. Ahora mismo me vas a decir que fue exactamente lo que le dijiste a Amadeo. Nada, Ari. Ah, nada. No, no le dije nada, no. ¿Y entonces cómo fue que adivinó que te pegué? No sé. ¡No! ¡No! ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡Delor! ¡No! ¡Contéstame! ¡No, Ari! ¡Le pedí a los moretones! ¡No es necesario ser muy inteligente para saber qué es lo que me hiciste! Eso esto no es nada, ¿sabes? No, Ari, no. Si te vuelvo a ver con Amadeo, si me vuelves a decir algo, ¿qué ha sucedido? No, 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 no. Y por mí mucho peor, ¿sabes? ¡No, Ari! Y todavía no he tocado a tu hija, ¿eh? Si vuelves a abrir la boca, verás de lo que soy capaz. ¿Por qué? ¡Maldito infeliz! ¿Qué te pasa? ¿Dónde te llevaste a mi hija, infeliz? ¡Eh! ¡Me la llevas! ¡Sóntate! ¡Alejos de este animal! ¿Cómo te atreviste a sacar a la de la casa? ¡Lo haría! ¡Mil veces si éxame lo que pidiera! Aquí las deudas se pagan a tiempo o con la vida. Pues si valoras tu vida, vas a tener que hacer una excepción conmigo y vas a tener que... ¡Que estás loca! ¿Qué dijiste? ¡Que estás loca! ¡Oh! ¡Oh, y dale! ¡Dale! ¡No! ¡Yo no estoy ninguna loca! ¡A mí no me inwesto! O sea que... No me han buscado porque... Ni me han dado su dirección porque... Porque piensa que... Que yo soy un estorbo. ¿Usted qué cree? Lo que yo creo es que usted es un patán No es el hierro que yo esperaba Es un desgraciado y un infeliz Y tú, abandonas y dejas a tu madre por un... ¡Por un patán! Ángel Olvidé un detalle Lo sabía ¿Qué le hiciste a Renata? Pobrecita Renata debe estar muy angustiada pensando... ¿Dónde está? ¡Renata! 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 No grites Ya deja de gritar ¡Renata! Ya, tranquilízate que nadie te va a escuchar No hay nada como a 20 kilómetros a la redonda No pasa nada, ya... Ya estamos tú y yo solitos aquí Quédate tranquilo Eso me gusta Que no pongas resistencia Que no gastes tus energías Estamos tú y yo aquí solitos No te vayas a ver Vas a ser mío Vas a ser mío, ¿me entendiste? ¡Vas a ser mío! Nunca Vas a ser mío, Sebastián Nunca Del hombre que amo Sebastián va a estar bien Sebastián Justamente de eso te quiero hablar Del hombre que amas ¿Sabes algo de Sebastián? Él no vio con Rita No No, Sebastián no murió Sí, Rita Te vamos a ayudar, ¿no? Sebastián está bien Rita, tranquila Te vamos a ayudar, por favor Sebastián está muy bien Rita No me mientas ¡Maldito! ¡No me mientas! ¡No me mientas! ¡Por favor! ¡Maldito! ¡No me mientas! ¡No me mientas! ¡No me mientas! ¡No me mientas! ¡Rita! ¡No me mientas! ¡No me mientas! Diego Florencia ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo pudiste humillarme así? Florencia Florencia ¡Prolencia! ¡Te odio, tío! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Por qué lo de a que me hiciste! ¡No me mientas! ¡No me mientas! ¡Pues qué! ¡Eh, eh, eh! ¡Te odio! ¡Eh, eh! ¡Te odio, tío! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Qué es casero, no le gusta la noche y no es infiel? ¡Es un infeliz! ¡No, Juliana! ¡Juliana, ¿qué es? ¡No, Juliana, ¿qué es lo que me hiciste? ¡Juliana! 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 ¿Quieres que te bese, verdad? Si me vuelves a cachetear, te voy a besar, ¿eh? Compré algo para ti, ¿verdad? Está padrísimo, te va a gustar. Ábrelo. ¡Eres de lo peor, amadito! ¡Sandy! ¡Eres de lo peor, amadito! ¡Permachito! ¿Qué, qué, 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 qué? Mi amor, ¿qué vamos a cenar? Para ti. ¿De plato fuerte? Sí. Esto. Y de postre, esto. Florencia, tú no me conoces. Yo no voy a dejar las cosas así. Voy a ir a todos los medios. Voy a decir todo lo que sé de ti. El mundo entero se va a enterar de la persona, la clase de persona que eres. La basura que es Florencia Velarde. ¡Ay, cállate, maldita! ¡No me vaso! ¡Ay, qué te pasa! ¡Florencia, ¿qué te pasa? ¡Florencia! ¡Florencia! ¡Florencia, por favor! ¡Florencia! 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 Y qué bueno que se van a casar tú y Mariana. Y qué bueno que Diego y yo estamos bien. Y que nuestros mijitos están bien. Acá bien es idiota, ¿eh? Acá muy bien. Bueno, a mí la tonta de Mariana también. Es un imbécito, no, no, bebé. Oye...